El gestor de proyectos tiene mucha duda a la que se dedica. En una asistencia virtual, la adquisición oficial es la persona que se encarga de las tareas no producidas de una empresa de manera remota y con herramientas digitales. Ahora lo bajamos a pie. Todas esas cosas que conviene que se tiene que hacer y no me da dinero, administración, publicidad, gestión, aperdos, atención al cliente, no tiene tiempo, las hacemos los asistencias virtuales, pero desde nuestra casa, en la población, en las orillas del Pantano, que se está mucho mejor que no oficina. Yo me cargo de eso, los clientes que tengo, o bien desde vueltas sociales, o bien desde el mantenimiento en las páginas web, con el tema de facturación, o correo electrónico, etc. Cada vez es online, casas rurales, todo tipo de proyectos. Estamos muy enfocados, por la general, a proyectos electrónicos, a que tienen tiendas online, o a que tienen tiendas online, pero cada vez son más los trámites que hay que hacer. La tecnología está cada vez más metida en el empresarial, y los autónomos seguimos teniendo las mismas 24 horas del día. ¿Vale? Ni más, ni menos. Entonces, nuestra baza es vuestro conocimiento tecnológico y vuestra falta de tiempo. Ya está. Yo soy así, desde que mi padre ha habido un taller, allá en los años 50, no ha cambiado nada. ¿Vale? Solo que hablamos con ordenadores. Es bastante más fácil que cuando mis alumnos hacían los papeles a mi madre, que no me ha quedado escribir que si se queda el suelo, es para que los trabajos, porque pesaban el error, eran una roja de cálculo. Y ahí, lo que hago yo ahora, agüita. Solo que ya no hay un problema cuando vamos a hacer la factura. ¿Con qué la haces? Pues off-office, con libre-office, con open-office, con factura directa, tienes que subir a la raja, no se subir a drogo. Es decir, hacer la factura es más fácil que cuando se la sacamos a mi madre, las hojas de cálculo, pero depende de qué escoger. Y ahí es cuando las otras cosas vamos con los asistentes virtuales. Aprender cómo se manejan todas esas herramientas para facilitarles un poquito la vida. Después de este anuncio sobre mis servicios, vamos a pasar a lo que nos ocurrió hoy en concreto. Y es la herramienta WhatsApp Business. Para montar ventas y mejorar la atención al cliente. ¿Cuántas veces habrán ofrecido una herramienta o un sistema para mejorar la atención al cliente y encontrar las ventas? Pues calculo yo desde el primer día que me hacéis a trabajar. Y si hubiese sido así de seguro, estaríais cobrados en nuestra casa y os escucháis bien a mí. ¿Vale? Porque ninguna herramienta nos garantiza a todos. Sí nos puede ayudar. Sí nos puede hacer que sea más eficiente, que las cosas vayan mejor. Pero garantías, las garantías son para las tostadoras y que llevamos para los clientes. ¿Vale? Eso porque era que ningún otro lo sabe. Y las cosas al final hay que acabar haciendo así. O pagando por la recta de la sala. Pero sí es cierto que la tecnología ha venido a mejorar bastantes cosas. Pero, ojito, cuidado con los milanos tecnológicos. ¿Vale? Que ya llevamos suficientes años. Dediciendo la tecnología como para empezar a ser un poquito críticos y trato. Porque nos dijeron que había que tener páginas web que costaban una durada. ¿Vale? Porque aquí hay una resolución. Bueno, se supone que el comercio electrónico iba a ponerlo todo palazas arriba. Todo, todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, a día de hoy la tecnología está muy metida en absolutamente todo. Pero suficientemente diversificada como para que sepamos que no hay soluciones universales en la tecnología tampoco. Si es cierto, se nos permite hacer cosas que antes no queríamos hacer. Entonces, cuando somos autónomos en nuestra pequeña empresa. O sea, somos nuestro pibio y nos llega una solución tecnológica nueva que viene constantemente. ¿Vale? Y ahora con la inteligencia artificial vamos a flipar. De maneras que ni podemos calcular a día ni hoy. ¿Vale? Yo siempre me entiendo, yo a veces me mareo. Yo siempre me entiendo, yo me callo y me mareo. ¿Vale? No sabemos ni qué lo que es. Pero cuando llegamos a la solución tecnológica tenemos que plantearnos en primer lugar cómo la encajamos en nuestra labor. Porque puede servir para que nuestro trabajo sea más fácil. No puede ser muy bien. Puede servir para hacer cosas que hasta ahora nos podíamos permitir. Cuando sea estupendo, puede que nos sirva a ganar. ¿Vale? No tengáis ningún miedo de rechazar una solución tecnológica. No. Pasa. Claro. Porque los clientes hacen falta. Ya está. O sea, hay páginas de la web con tecnología increíble. Como está, 3,000 euros. A uno de vosotros no necesita una página de 3,000 euros. Se la puede permitir. Y es más, lo que te la puedas permitir vivir. ¿Qué pasaste con ella? ¿Vale? Esto es como ir a comprarle pampo en un camión. Solo porque ya hay mucho. ¿Vale? Comprarle pampo si ya está. ¿Vale? Entonces con la tecnología pasa exactamente mucho. La cantidad de gente es que tenemos que filtrar muy bien. No solo si nos sirven para la situación en la que estamos. Si no, si nos permiten cambiar. Por ejemplo, si nos dedicamos a manufacturar productos. O hacemos algún tipo de post-virtomástica. Para un ejemplo. A la gente no nos va a tener una receta de una salsa estupenda. ¿Vale? Hasta hace poco, tú lo envías en el local. O tenías que hacer una misión en el transporte comercial. Que fuera portando cuenta por España para venderla. A día de hoy, la venta online puede abaractar los costes de ese comercio electrónico. ¿Vale? Es simple. Las cosas no son tan fáciles. Pero es por ponerlo muy bien. Para la tecnología y hacerse exactamente eso. Filtrar, si la queremos, para algo. Las opciones son muchas. Y para que rente a los autónomos, a las pymes, a las micro pymes. Las están constantemente ofreciendo soluciones. Hay cosas que no son tan fáciles. ¿Vale? Lo actual, lo de térmica, lo vamos a mirar todos. Cuando algo que tenemos que ser obligatoria, es a nuestro resultado. Ya está. Pero hay otras que sí. Y además, cuida por la tecnología porque es un poco particular. WhatsApp Business es una herramienta que tiene mucho tiempo. No es muy diferente de WhatsApp. No lo vamos a ver. Es un WhatsApp con colorines. En realidad, con unos poco más. Tiene su story, tiene su gracia. Pero es una herramienta fabulísima. A mí por eso me gusta. Hace unos 7, 8 años, yo estuve dando cursos de redes sociales para ganaderos. Encantar y en esta armadura. Desde mi curso, me gustó mucho. Me dijeron que viva la suela a usar absolutamente para ganar. Muy bien. Y terminamos. Porque ellos se comenzaban y se envían constantemente por WhatsApp. Ya. Con el normal. Punto. Otro. Contacto. Palabras. Precios. Por supuesto. Papi. Mañana voy. O alcojo. Los datos. La reactividad. La reactividad. La reactividad. La reactividad. La ciencia. Por WhatsApp. Antes de que meta, que es la antija porcentaje de WhatsApp, que es una propietaria de Instagram, que es una propietaria de Facebook, se diera cuenta de que se presenta conocido por WhatsApp. Vale. Entonces, la tecnología a veces es así. Una cosa es para que le inventa, y otra cosa es para que lo usamos. Con lo cual, ¿por qué os conto todo este rollo patatero? Para que veáis que la tecnología es bastante intangible, aunque sea inútil. Yo por eso volviendo a venir a los últimos detalleres que van a empezar en este proyecto, porque así nos van dando unas cosas un poco más explicadas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque difícil no es, pero no se tiene. Vale. Al final, la clave de todo esto, yo existo. Si yo me gano la vida como asistente y virtual, ¿ves? Se levanta, el tiempo, ya no se me hace. Lo que yo sé, lo puedo enseñar. Y de verdad, no es fácil. Habrá quien lo coja en el primer día, habrá que visitar oscuro. Pero no vais a la comisión. Y eso es lo que tenemos que valorar siempre, que lo hablamos de la tecnología. Aquí me gusta WhatsApp Business, porque el tipo de aprendizaje son muy distintos. Este no hay nada más. Vale, no hay nada más. Vamos a ir bien. Como ahorita, con unas ventajas. Preguntadme cuando queráis. Este es el primero cuando vengan ganas, ¿vale? Yo estoy muy bien. Vamos a ver un poco los beneficios que puede tener usar WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que todos relativamente manejamos, todos sabemos usar, más o menos. Y lo que nos permite un poco WhatsApp Business es tener las conversaciones más o menos organizadas, ¿vale? ¿Por qué WhatsApp es potente? Porque WhatsApp sabemos que es potente porque cuando una herramienta es capaz de provocar una discusión familiar, sabemos que está metida ya en la cotidianidad más absoluta de la gente. A la altura del sexo, la política, la operación triunfo, la inclusión. Están muy metidas en la vida. No hay discusiones familiares por telga, ni discusiones familiares por WhatsApp, ni pues nada. ¿Qué pasa? Sí. Cuando algo se mete hasta ese nivel, es porque está muy metido en la vida de todos nosotros. Además, tengo una particularidad respecto a otras herramientas de comunicación obviética como pasa en las redes sociales. A mí me ha pasado, por ejemplo, en las redes sociales, cuando he puesto alguna cosa un poquito polémica y demás, y posteriormente señaló, leíste, y me gustó, o no me gustó, y lo estuvimos comentando. Ya, porque comentaste de todos los perteneos, me gustas, ¿eh? ¿Qué te hagas? Dos. Tampoco es que me voy a animar, o sea, sería. ¿Por qué? Porque si yo le doy algo me gusta, me posiciono públicamente. ¿Vale? Acabamos de pasar con las elecciones municipales y económicas, con las escenas no racionales, ¿vale? Tú te puedes vender, estamos en el ruso absolutamente en el día de campo, ves las noticias y puedes saber que no hubo a qué. O los me gustas o el me disgusta. ¿Vale? Porque nos expresamos públicamente. Que hay un paréntesis muy maravilloso. Pero los códigos cambian cuando no nos ven. Y en WhatsApp no nos ven. Cuando llega un momento por pasar con alguien, ese mensaje lo desacresona. Y puede reaccionar, puede contestar, y lo veo yo. Sí, se lo puede enseñar a una persona, que ya os he dicho esto. ¿Vale? Pero en principio la comunicación no es público. Que yo te contesto no se implica que todo un punto vaya a ver que te he contestado. Ni siquiera me pongo a ver que nos hemos hablado. ¿Vale? Así que ahí cambia mucho la comunicación. Respecto a lo que podamos poner en Facebook, en Twitter, en Instagram, en temas. Por eso, a hablar de comunicación directa y rápida. Rápida, porque siempre está en el teléfono. ¿Vale? Y directa, porque es directa a la cliente. No cuelgo algo en Facebook con la esperanza de que la gente lo vea. No, la mando a ti. ¿Vale? A tu WhatsApp. A una herramienta que vas a leer. O que vas a abrir WhatsApp. Luego puedes abrir el mensaje que te dio a uno. Pero vas a abrir. Yo tengo un mensaje que lo vas a hacer. ¿Por qué obtienes un mensaje? ¿Vas a abrir WhatsApp? De tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, de los amigos, de la familia, de tu colegio, de la misma. Pero WhatsApp lo vas a ver. Raro es el día que no abrimos WhatsApp. Yo no recuerdo que lo hacía en el mes. No lo voy a hacer en la herramienta de mares. Entonces, si algo o alguien dio la notificación, o sea, lo voy a ver. Al menos no voy a ver que me ha llevado. No voy a ver. Pero la información lo voy a tener que hacer. ¿Vale? Eso no pasa con ninguna taca. La forma en la realidad de entrar nuestro ingenuo y el cuchillo y el demás. Nos permite además para no encargar los productos. Que ahora mismo lo va. ¿Vale? Y de hecho, vamos a hacer una cosa. 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 Bueno, ya sé que ya no sé cómo va a pasar aquí. Hay que saber que si no se haga apenas de diferencia de nada normal, se han cambiado los colores para que no se confunda. Pero es prácticamente igual, si quiere, se deja. Vamos a manejar el libro. Vale, perfecto. Este es el guasapis del año, este es el otro. No se ha interesado mucho. Si ha hecho guasapis ahora, veis que hay dos colores. En la historia, en el guasapis, lo de arriba del todo. Es para que la vea. Es para que la vea. Es para que la vea. Pero básicamente, esto es falsa crisis. Si os fijáis, aquí vemos una pequeña diferencia que es, se dan clientes o símbolos de clientes que Facebook y Instagram, que hacen anuncio. Por cierto, esto, como os he dicho antes, es de la primera empresa que Facebook e Instagram. Se integran perfectamente, claro. Igual antes de discutir. Este tipo de noticias tecnológicas lo que quiere es, entiendo el supuesto esquema, que entremos y que nos hagamos uno. ¿De acuerdo? Es que vive lo que nos va a tener la atención. Entonces, a través de la venta, igual, ¿vale? Pues si estamos aquí, vemos que tenemos. Un sería que tenemos el concepto de herramientas para la empresa, una distribución de clientes de esto, ¿no? Pero vamos a ver herramientas para la empresa. Pero lo que decimos aquí, a partir de la empresa, ¿vale? En dirección, un webinar comercial, para que los chicos y el sitio web. Lo bueno de poner aquí un webinar comercial, es que esta herramienta, entre otras cosas, cuando vayamos más, nos pasa afuera, Ahora tiene una respuesta automática y dice, no, no te preocupes, mañana voy a contestar, si queremos, pero cada uno tiene un negocio y cada uno se puede permitir unos márgenes y no todos tienen, todo el mundo tiene el mismo márgenes. Por ejemplo, la mayoría de mis clientes no hacen ningún negocio, pero no pueden ser. ¿Por qué? Porque la vida es muy alta que no conocemos. La mayoría de muchos de mis clientes, si quieren hablar conmigo, tienen que pedir un ánimo, y es que son de un vídeo con carencia. Es mi trabajo y yo me puedo permitir. Lo mismo que una panadería. Entonces aquí es donde podemos poner esa información. Es decir, información que al final, siempre que la gente está buscando constantemente en internet, ¿vale? Hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que hacerlas. Aquí podemos tener productos, si pones aquí, ¿vale? Nuestros relates aquí es Instagram, información, el número de teléfono, y ya nada. Al final no deja ser la típica ficha financiera. Pero directamente aquí ya podemos tener productos. Imaginaos, voy a parar un caso contéctico, ¿vale? Y me voy a saltar a hacer un montón de cosas. Es una idea. Imaginaos que tenemos una panadería, pastelería, y los fines de semana hacemos una cosa en concreto. Ya sabéis que, por ejemplo, hay pastelerías que no hacen panaderías, que no hacen empanadas, o que determinados pasteles que se tienen que consumir frescos, solo se hacen en sábado, o se hacen en domingo. ¿Qué? Pues pondríamos la idea de esa oferta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces las ventas no requieren tanto que hacemos una campaña como que estemos en la mente de nuestros clientes, ¿vale? De manera de recorrer, fácil, sin ser pesados. ¿Vale? Pero que estemos ahí. Y esta es una manera de hacerlo. El catálogo. Esto lo que os comentaba antes. Aquí podemos estar en servicios, como si es virtual, en gestión de participación, etc. Podríamos ir añadiendo fotos, ¿vale? No es un adivino net como tal, pero si hay unas ofertas que queremos sacar. Si tenemos productos de temporada, ¿vale? Pues porque vendemos cosas frescas, y estamos en enero, y en enero es la época de estos. Depende de cómo la manejemos. No es tanto como las ofertas, porque básicamente vivimos a día de hoy en una oferta permanente, en una oferta, no sé si alguno de los para hacer propias. O hace campañas, que hay un ejemplo como Valentín, o Campeón del Padre, pero si os fijáis, a día de hoy son muchos comercios ya en la oficina oeste. En el tiempo de campañas, cuando tienen un impacto mínimo. Incluso en televisión, el día del Padre y el día de la madre se ofrece ya casi 500 de personas. Están bastante caracalidad, porque ya no, si hay rebajas cada uno, los tres, ¿qué van diciendo las rebajas? Las temporadas han quedado completamente infusas, el programa está siempre disponible, de lanzar pasas a las rebajas sin encenarte, ¿vale? Entonces es todo bastante confuso. Por lo tanto, muchas veces, el análisis de ese tipo de ofertas o ese tipo de rebajas, tenemos que meditarlo correctamente. Igual hay alguien aquí que sí que funciona, porque es un comercio que funciona así, ¿vale? Esto ya depende de cada cual. Más cosas que nos pueden parecer. Los anuncios, que ya antes, que queréis un Instagram y demás, mensajes de bienvenida, mensajes de ausencia, respuesta rápida. Esto lo que nos permite es programar mensajes, de tal manera que, por ejemplo, un cliente nos añade su WhatsApp, ¿vale? Y te va a llegar rápidamente un mensaje de bienvenida. Gracias por aceptar, recibir nuestros mensajes, etc. Lo que queramos. Depende un poco del tipo de cliente que tengamos. Cuando tenemos una cosa bonita. ¿Mensajes de ausencia a lo mismo? Si te puedes pedir que coge una apagación, que se queda bien, y las respuestas rápidas van a ser las respuestas frecuentes. Las respuestas constantes. Es decir, cuando hay algo que tendrán a preguntar casi todos los días, usados por tres, son las respuestas ya programadas. Permite una cosa buena que tiene, que es atajos de teclado. Con atajos de teclado tendremos que, si yo pongo, por ejemplo, modilla 38, automáticamente va a lanzar una respuesta. ¿Vale? Imaginaos que tenemos cinco respuestas comunes. Pues tenemos a modilla 1, asterisco 2, barra que nada 3. Tal vez ya tenemos que estar escribiendo mensajes constantes, ¿ven? Sino que vamos a dar respuestas muy rápidas a los clientes. ¿Vale? ¿Qué dirías? Esto es muy simple. Por ejemplo, cuando tienes un volumen considerable de clientes, esto es muy interesante. ¿Vale? Y hasta ahora tenemos siete clientes. Si tengo que etiquetarlos, tengo un volumen de varias veces, porque estaría un logo perdido, porque solo son siete. ¿Vale? Y es más, sea como un asistente virtual, que no. Más de tres clientes, creo que no me daría a basto porque no me daría. No me daría a las horas, porque 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 no me daría a las horas. ¿Vale? Puede que incluso menos, o más para asistentes virtuales que te interés. O sea, la cliente le da suficiente volumen de trabajo para que no existe absolutamente nada más. Contra asistentes virtuales administrativos que, por parte, hacen desfacturaciones y son casi intermediarios. Y son clientes y gestorías que pueden tener 16, 17 clientes. Sin problema. ¿Vale? En una jornada de 16 horas, se metió en su trabajo. Eso depende de la identidad cada cual. Es un relativo. Pero cuando tienes muchos, puedes etiquetar, no solo a tus clientes, sino preguntarse a algunos con los clientes. Es decir, si tenemos un proceso de ventamiento, como lo hemos dicho antes de los ganaderos. ¿Vale? Que se manda una ficha, que se manda una enfermedad, que se manda una enfermedad, que se manda una enfermedad, etc. Tiene más información, que tener un animal vivo. ¿Vale? Que, 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 un maná. Por ejemplo. Entonces, ahí, lo que vamos a hacer, es ir etiquetando asociaciones o etiquetando clientes. Vamos a suponer que elaboramos un sistema de, por ejemplo, los camiones, los vehículos, los camiones refrigeradores que van en la alimentación por los públicos. Puedes tener una lista organizada por los públicos de los clientes. ¿Vale? Imagínate que tienes que recorrer todo de redible. Pues vamos a pasar al horreiro. Te metes en el horreiro. Y a todos los clientes del horreiro les vamos a sumas a la vez. Pero no duelo en un. ¿Vale? Te metes en el horreiro. Voy para allá. Ras. Luego sale el horreiro y voy para coronelis. Voy para allá. Ras. A todos. ¿Vale? Pues imaginaos que tenéis muchos más que yo. En ese sentido, es muy práctico. Las que tenemos, por ejemplo, que son movimientos, 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 movimientos. Ustedes están haciendo una hoja de portabilidad amplia. Pero, aquí podemos añadir las etiquetas que quedan. ¿Vale? Le damos al marcha. Le damos a la etiqueta con un color. Le damos a la etiqueta con un color. De esa manera podemos contar mensajes en blog. Para muchos clientes ahora. Los grupos que podemos hacer son de 256. Como mucho. ¿Vale? Ojalá tengas que hacer 20 grupos en los 150. Ahí se nos pegue a tener una clientela al carajo. Que va muy bien. ¿Vale? Esa es la cuestión. Podemos manejar con bastante habilidad a los clientes. Entonces. Estamos pidiendo. Información. Ya pasa. Pero sin la necesidad. De tener que estar ayudando. Los pasas. De uno. Que puede ser una manera de lo que sea. Así es de fácil. ¿Vale? Mensajes destacados. Que sería lo mismo. Muy similar. ¿Vale? Que hemos parado con los otros importantes. Por que no hay una participación. O lo que sea. Y. Nuevo grupo. Es lo que decía antes. Nos preguntaría. Que no entienden. A los clientes. Los grupos. Con lo cual. Ya estaría. Pero bueno. Y cuando llegue a esta vez. Ya estaría. Es que está normal. Es que no hay más. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está la clara de todo esto? ¿O por qué está la herramienta de la aplicación? Y ahí. Es donde viene. El asunto. Y ahí. De donde tenemos. Que cuidar. Un poquito más. En primer lugar. Porque tenemos que conseguir. Que el cliente. Los de sumos de los. ¿Vale? 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 Pues muchas veces. Dependiendo. Ahí. Tenemos que manejar. Desde. Es. El simple hecho. De informar. Periódicamente. De ofertas. De novedades. Hasta. De ofrecerles. ¿Vale? Ahí. Los de sumos. Lo que puedan. Es decir. Se trata. En definitiva. De. Despertar. El interés. el cliente para recibir nuestra información. Es muy importante no ser pesados también, ¿vale? Importantísimos. ¿Qué significa no ser pesados? No ser pesados significa que nuestra información tiene que tener ese interés y que nuestra información tiene que no voy a decir entretenernos por la televisión porque a veces casi yo con el campo cuando decimos estas cosas pero sí ser agradable de recibir, ¿vale? Tened en cuenta que el catálogo que suele estar poniendo unos buzones en los portales la gente lo puede esquivar, el WhatsApp no. Por lo cual, si nos vamos a meter el WhatsApp que no sea para molestar. Que la información que nos mandemos sea que no es mucho más interesante mandar pocas ofertas, que sea una semana cada 20 días, que sea pesado como una oferta diaria, salvo que insisto, que sí permita esa oferta, esa oferta tiene. ¿Vale? No sé si conocéis las aplicaciones que se han puesto muy de moda a los supermercados para vender paquetes sorpresos. Paquetes sorpresas a los supermercados por la tarde, porque si vas a tu lo pagas y se sabe lo que hay son muy baratos y te llevan lo que hay dentro. Son otros cabecederos que se iban a quitarles tan de 10. Botas con golpes tomates feos patatas retrocidas lo que sea. ¿Vale? Vas a la lupa, vas al mide y cuatro euros te llevan a la caja de la bolsa. Esa información te puede llegar a diario. Esa información sí es interesante que te llegue a diario aunque no siempre está disponible. Hay restaurantes, por ejemplo, sobre todo restaurantes que tienen comida a la llamada que también lo hacen. En la tendría la comida que no se va que no tiene salida y va a ir a la basura. Pues la vendes. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Nada. No hay risa. Pero es que la opción de la que va a la basura. ¿Con eso qué consigues? Por ejemplo, los supermercados ¿Qué consiguen con eso? Pues que a la que vas ¿Y a qué vas? ¿Y a qué estás dentro? Otro es el papel de higiénico que ayuda a poco. Es así de fácil. ¿Vale? Primero, es que estás un residuo de encima porque eso ya tenía para ellos que atribuían el residuo tú te lo vas a comer y está perfecto. Estaba perfectamente comestible. ¿De hecho, la última vez que compré una cosa de eso es en el vídeo que ya no lo que está para hacer aquí para eso que yo lo puedo pagar. Lo había hecho ya esta vez. ¿Vale? Ya que estás acabas comprando algo más. Siempre acabas comprando algo más. Y es donde está la calidad. Nosotros no somos supermercados y no nos podemos permitir hacer ese tipo de cosas pero es donde nos tenemos que apreciar. Por ejemplo, si nos metimos de planos con nuestra propia cabeza para ver qué información nos hemos dado. ¿Por qué es un dulce del parámetro? Porque tenemos novedades. Porque sabemos que es la época fuerte de nuestro negocio. O para compensar las épocas bajas de nuestro negocio. ¿Vale? Y desestacionalizar las ventas es eso de cualquiera. ¿Vale? Y poder tener unas ventas mínimamente recurrentes o continuas y demás. En turismo varía mucho. Por ejemplo, si tú tienes clientes recurrentes en turismo sí es interesante. Si no tienes clientes recurrentes en turismo no te esfuerces ¿Vale? Por ficación. O sea, ordenad esto. Si quieres ponerse el teléfono para que te llame para cuando lo van a llegar a la tele, a la casa, o lo que sea. Si no tienes clientes recurrentes no hay ningún que algo que no entender con ellos. Por lo cual es una herramienta que no te sirve para nada. Por eso único que hay que darle una vuelta y ver las posibilidades que se tienen o que no. Porque depende mucho de cada de cada que no. Vale, esto es un poquito de las... Lo descargar y instalar pues no es innegantes pero básicamente es como cuando lo descarguéis cualquier aplicación. ¿Vale? Con él, vas a business y trabaja. Ya está. Una cosa importante o salud mental. Separate el teléfono personal del teléfono del vas a business. ¿Vale? Es más, vas a business puedes poner un teléfono fijo. Pero no cualquier teléfono fijo. Para decir que ese teléfono se pregunto que tenéis ya cien prácticas en casa. Sí podéis. Yo, por ejemplo, en la colección que todavía nos han tirado los cables pero están en el puesto esperando a que les permita meterlos en casa. No puedo porque a mí el teléfono me sigue llegando por parte cobre por el cable de toda la vida de Dios. Entonces no admite que ya llegan mensajes porque no hay mensajes. No puedo confirmar que el número que he puesto en el WhatsApp es mío por lo cual no me deja. ¿Vale? Pero si tienes un teléfono que va por voz IP o fijo ráticas y te lo va a permitir. Si te habla de persona de un teléfono o de tu negocio podrías poner si tienes fijo rática en el negocio. Entonces ponedlo fijo. De esa manera me toca a las agresias. Otra cosa importante si os podéis pedir no tengáis la pantalla del WhatsApp que lo he dicho de la pantalla del teléfono. ¿Por qué? Porque lo pongo por la tarde que venga cuando lo pasaba a alguien vais a abrir y vais a ver que en el WhatsApp del negocio hay 17 mensajes pendientes y el domingo estáis pensando hostia mañana por la mañana. ¿Vale? Cuidad un poquito la salud mental. La tecnología es terrible e inclusiva y sobre todo la tecnología que va por teléfono móvil. ¿Vale? Lo ideal es que esto fuera por un teléfono móvil que podéis dejar reposar y cogerlo después. ¿Vale? Si podéis permitir. Pero si os aviso a que la tecnología y esta temacular es muy inclusiva. La misma ventaja que nos da que en el teléfono del cliente nos matemos a todos los clientes en nuestro bolsillo. Ojito para llevarle a todas partes. ¿Vale? Eso puede ser una carga muy pesada. Así que hay que administrarlo con cabeza. Cada uno con la parte que le toca que no todo el mundo se dedica a lo mismo. Hay gente que no se tiene que está operativa y hay gente que no. ¿Vale? Yo a algunos clientes que les llevo mantenimiento web por ejemplo si tienen Telegram para ojencias. Solo ojencias. Es una ojencia muy ojenciosa. Y lo que más he dicho por Telegram ha sido no, esto no es una ojencia. ¿Vale? Que se te caiga la web es una ojencia. Hombre, claro, sí. La web tiene que estar operativa. ¿Vale? Por eso es un programa así. Vamos a ver que es el cero para ti. Es así de fácil. Es así de sencillo. Verificación tiene un teléfono como decía que no fijo regulamos el perfil de la red y si se realiza eso te acaba de ver es que no tiene mucho misterio. Es que no tiene mucho misterio. Y pues la respuesta rápida. Al final de todo esto lo más interesante es precisamente esa estrategia de un perfil. Ahí ya no es toda la herramienta porque es que de verdad que no tiene más misterio. Lo que sí tiene misterio es que vamos a hacer con él. Es las luces que le tenemos que dar a las posibilidades que nos ofrece. ¿Qué vale? Un simple servicio de atención al cliente es decir si alguien nos deja algo que debemos avisar cuando se ha preparado o que pedidos preparaciones etc. Podemos tener que clasificar a la gente a los clientes podemos pasar los pedidos y etiquetar a la gente en pendiente a lo pendiente si hace falta ¿Vale? Pues con el tipo de los niños de antes el concepto de los clientes tampoco que lo cobráis en la cabeza no necesito un sistema de clasificación de labores pendientes si tengo un sistema de agenda de tareas pendientes porque tengo muchas tareas pendientes pero sepa ciertamente a qué cliente le corresponde cada cosa ¿Vale? Pero si tú tienes que atender 40 o 50 clientes cada uno con sus criterios de más en la memoria es un poco complicado entonces si tenemos esa información por WhatsApp sí podemos tener eso debidamente clasificado y poder contestarlo rápido específicamente a ellos con fechas con datos con compromisos bien claros explicaciones bien claras entonces una de las primeras cosas que podemos hacer es eso un servicio al cliente bien gestionado y efectivo bien gestionado porque descansa nuestra cabeza ¿Vale? Es una cosa que nosotros tenemos que en cada cabeza descansar cualquier cosa que nos exige atención que podamos delegar delegar con la seguridad de saber que está organizada bienvenida a ser ¿Vale? Es una cosa menos que la empresa una cosa menos que la empresa es una cosa que tal ¿Vale? ¿Sabes todo ese síndrome del amor de papilla? Es una cosa que le pasa a las autónomas no a los autónomos se pasa más a las autónomas porque cuando llegue a la casa aunque los hombres nos hayamos incorporado a las sociedades domésticas las que organizan las sociedades domésticas se deben ser humanitariamente las mujeres ¿Con acaso es para todos? ¿Seguro? Sí y esto es una estadística general ¿Vale? Entonces vamos aquí con otro chavo en algún caso paribolares o los que queréis ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que la cabeza siempre está en la cabeza y está en la cabeza a la boca ¿Vale? Por eso en el crédito las guardias se hacen dos horas no de una noche entera se hacen dos horas cuando están en una misión de combate porque más de dos horas es imposible mantener la atención Bueno pues quitando el trampismo de estar en una misión de combate en el extranjero ¿Vale? Bajando a casita estar permanentemente pendiente de lo que hay que hacer es aportador pero aportador ¿Vale? Por lo cual si podemos dedicar eso y saber que eso está ahí aportado proyectado y podemos recubrir ahí y sacar esa información cuando no conmega eso es fundamental Si podemos concentrarnos en nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer ¿Vale? Entonces estamos viendo si os recordéis el ejercicio empezar aquí a hablar de un lobo os dije que una de las cosas buenas que puede tener la tecnología si así le pudimos y la queremos usar es que nos facilita lo que ya hacemos hace que sea más fácil que seamos más rápidos que seamos más efectivos y que nos pensemos bien pues bienvenidas ¿Vale? En ese caso es útil ¿Vamos a vender más? No pero igual con menos esfuerzo y la salud dentaria no es importante ¿Vale? Que puedas un poquito estando bien Promociones Eso os contaba un poquito antes cuando incorporamos estos servicios cuando se den intensidad en un municipio de tamaño de Arminosa tampoco es que esto sea la locura no es lo mismo tener una panadería de Arminosa que es una panadería de Arminosa que grande ¿Vale? Tiene otro volumen o tiene otras historias es diferente pero si es verdad que nos puede permitir aumentar las ventas con esas promociones que soportaba promociones que tiene que vivir muy mucho porque la primera vez lo primero que ocurre muchas veces hay dos grupos de fraudes ¿Vale? cuando intentamos elaborar una producción con nuestros productos o nuestros servicios el primero que debemos cometer es aquello que nosotros podemos ofrecer sin parar de la necesidad si al cliente interesa y el otro error es ver que el interese al cliente sin pararos a pensar sin que lo podemos permitir entonces hay que balancear un poco las cosas a veces basta con un simple anuncio ¿Vale? con un simple anuncio para darle el cumplimiento con este tipo de cosas ¿Por qué? La cosa es una ventana es una ventana de compartir que tiene un rango de edad que ninguna aplicación tiene muy pocas aplicaciones del proyecto que ya llegan desde tan jóvenes a tan mayores muy pocas ¿Vale? ¿Cuántas personas mayores de 30 conciertos conocéis? ¿Vale? Yo la tengo ¿De acuerdo? Yo sí tengo ticto ¿Vale? Bueno pero no es común ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros de los que estáis aquí tenéis el tacho? ¿Una campeona? No te pierdes una ¿Vale? ¿Pero cuántos tenéis en el Guasco? ¿Vale? 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 Si os voy a preguntaros por Mastro o por Telegram o por Silvian o por Silvian te hay que decir no sé que son herramientas que siempre hacen lo mismo Mastro no en la red social pero se va haciendo sin más de más y a tragar con una realidad enorme es decir desde los 12 años que es la típica aplicación que se da a los chavales jóvenes cuando tienen su primer teléfono para que pasen los mensajes correspondientes que ya estoy aquí y veré pronto de dónde andas ¿Vale? Hasta el de todas las personas mayores para montar fotos de proyectos para que con este punto si las tienen si tienen pocas herramientas que han conseguido eso por eso compartir la información es muy fácil es facilísimo por eso compartir la oferta es mucho más rápido ¿Vale? Si de repente tenemos una oferta donde generamos un poco de urgencia de compra el mismo hoy viernes por la mañana y solo hoy y solo por la mañana tenemos a la venta esto a este hecho ¿Vale? Eso se comparte con mucha velocidad si lo ponemos en el margen con más venta esto se comparte todavía para todos ¿Vale? Es un elcio como te puede decir Esa es la parte la que podemos jugar El catálogo lo mismo que os decía antes el gran catálogo que vayamos renovando muchas veces no se nos habéis fijado no está teniendo el éxito que esperaban pero es un buen más de lo que yo he pensado ¿Sabéis que podemos poner estados en el WhatsApp? ¿No? Como las historias de Instagram y las historias de Facebook y demás y de hecho ya se está utilizando para ver 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 ¿Vale? Y volvemos a lo mismo después de la sobreexposición que hemos tenido en las redes sociales la gente a la tecnología y a la comunicación la renunciamos pero es un constatado un poquito más recogidos por eso al día de hoy el marketing a través de WhatsApp y el marketing a través de correo electrónico es que se ha convertido en las dos camas de marketing una seguridad porque es volver a hablar un poquito con la gente con un gran la mejor manera la gente es la mejor la gente es insustituible pero ya hay que tener que hacer la comunicación a distancia ese momento podría ser más respetuoso con las otras personas y si os fijáis estamos reproduciendo de manera mucho más pausada las formas de comunicación de toda la vida que es el folleto que llegaba a casa y la llamada de teléfono que estamos viendo en el momento que es el momento en el momento en el momento no sé ya que van a perder este tipo ya no sé por hacer las más pesadas ¿vale? pero estamos reproduciendo de manera más respetuosa ese tipo de marketing más calmo más posado no perseguimos al cliente que seguimos públicamente las cosas sino que lo tenemos con nuestras servicios de tareas como mantenemos con nuestras clientes cuando somos pasajistas en bloque sí pero la recepción de ese mensaje la decide el cliente no es esa policía que aparece cuando vas a hacer una disparagem que casi nos dejó ayer que nos han solicitido al público que empieza el anuncio ¿vale? es una audiencia muchísimo más esperanza por eso también nos han empezado a hacer algún por eso esos catálogos que hemos mostrado hasta la vez desde los estados de whatsapp que nos permite presentar la propia herramienta es una manera amable nada invasiva no sé no sé no sé si es invasiva esta herramienta invasiva pero invasiva de la niñez es que nos van a meter la puerta a su casa esto es como los pieles de vampiros que cada vez no han propuesto decían permiso ¿vale? pues aquí te van a dar sin sangre pero vas a dar las reyes por ejemplo por la puerta se ha visto ¿vale? entonces es una publicidad actualizada por eso conviene también ser conscientes que la policía que busca no va a correr y tiene que ser ¿vale? un poquito caballos y demás que se ha contestado que se ha contestado porque si no nos preocupemos la idea que se nos preocuparemos que la gente se ha contestado la respuesta rápida y la automatizadas esto es interesante sobre todo si o bien tenemos un volumen considerable de clientes o bien tenemos que seguir manteniendo una actividad a ver que tenemos que estar atendiendo cacharro el teléfono es bastante nervioso ¿vale? yo recuerdo cuando tenía el taller y se daba el teléfono bastante bien había la llave y así no podía trabajar porque tenía que estar constantemente contestando al taller y no podía estar haciendo lo que tenía que estar así ¿vale? bien las respuestas automáticas y las respuestas rápidas permiten que eso se ha dicho más rápido y para que eso nos va a dar tiempo la falta de tener un clientes con tener un cliente que se han implementado a la mañana es más que eso si podemos dar las respuestas rápidas de un año pues están las prácticas de ofertas eso es estupendo segmentación de clientes poner órganos en esas primatías por criterios de edad por criterios gráficos por es que a los cuales ¿vale? porque son nuevos porque son recurrentes porque son de fiar porque son los que les vamos a dar preferencia porque tenemos productos especiales para niños y sabemos que son los que tienen hijos porque veas bien atención al cliente y soporte postventa mandar unas ligeras instrucciones si es que es necesario de lo que nosotros vendemos que es que muchas veces no lo parezca ¿vale? porque producen unas instrucciones de los de un perondas o no sé qué sabe si los de si eso lo ponen las instrucciones es por dejar bien tu bune de animar a un día ¿vale? esto es así si vendemos ropa y instrucciones de lavado si vendemos alimentación muchas veces pensar por ejemplo si vendemos alimentación y vendemos alimentación de temporada la publicidad que podemos hacer muchas veces es simplemente una receta con este producto en concreto ¿vale? ¿qué conseguimos con eso? estar en la cabeza de los clientes esto los consultores llaman keeping mind ¿vale? cuando me dices en inglés que coman la agua cuando me dices en castellano que coman alimentos ¿vale? y así mantenerte en la cabeza del cliente porque en mente si no tienes impacto porque mandar una receta de cina es una cosa simpática no te estoy diciendo ni siquiera que con que sale si no te estoy diciendo mira llega la época de pues el cliente es bien acepta no es picante pues así chambiñones es llega el verano consejos de farmacia consejos de cuidado del cabello consejos de cuidado de la piel consejos de seguridad de las piscinas ¿vale? esa información es una opción que nos va a costar mucho guardar para que ustedes en internet tenéis 5.000 artículos sobre el tema ¿vale? los laborales de la secundesia que te hace simplemente para que los clientes lo vean el aceite el cuidado el sol el TGT aprovecha en la que tenemos las ruedas frescas bueno muchas veces es eso de esa manera nos convertimos en un medio recorrent en la cabeza del cliente ¿vale? si ya recorrentes si estamos presentes es decir por ejemplo si yo tuviera que vender pasteles no voy a hacer la oportunidad un martes la vaca es un saludo domingo y prontito por la mañana ¿vale? te va a poner una foto el desayuno ¿eh? te 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 una pregunta ¿cómo harías esa publicidad? ¿mensaje o un estado? un mensaje si yo tengo el permiso para enviar los mensajes ¿vale? ¿qué haces? no tiene idea de mi vida si estás pensando de mañana por la mañana tú estás ya para ver hay que desayunar o que está acabando pero es más es más invasivo el mensaje que el estado ¿vale? aquí ha aceptado tengo un teléfono este tipo de mensaje es amable entonces es impasivo pero bueno ¿vale? esa es la ventaja que tiene que tiene base ¿vale? ese tipo de información es la verdad para que a ti te cuentas si tiene aceptado incorporas a sus contactos porque te ha llamado porque cuando te propones a casa te he tratado un teléfono que te haya un mensaje para que te pueda declinar esa información entonces si hay clientes que lo declinan no, no yo quiero que tengas un teléfono para llamarte pero no quiero que me mandes mensajes de whatsapp pues pones una tiquita de no enviar nunca y me metes al botón de no enviar nunca la tanda no, no 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 no de hecho que no tienes publicidad no se lo puedes enviar como te dices pero te he admitido que sí si se lo puedes enviar insisto si eres amable la emoción es menor otra cosa es que te estén armando todos los días ya compro ya compro ya compro ya compro ya compro ya compro ¿vale? eso es otra historia pero si buscamos esos momentos si buscamos ese espacio la hostelería también puede buscar ese momento exacto el momento en el que tienes más clientela etc al menos o quieres empezar a hacer más tarde si vas a hacer un cambio por ejemplo en la oferta hostelerá que tienes imagínate que tú tienes un bar donde la gente va a tomar los pichos pero no va a tomar el cárcel por la tarde es que te interesa tener un pico que tiene que dar por la tarde entonces empiezas a incorporar merillenas estoy flipando ¿vale? aquí hay que juntar muchas cosas sin apresionar etc ¿vale? pues hagáis un medio ¿de qué manera tenéis de formar clientela? esperar a que te haya los bizcochos que no yo he trabajado como está grande en el puño no leemos sabéis que los clientes no leemos incluso los que trabajamos en el puño cuando entramos en la tienda no leemos siempre nos quejamos de que no leemos nuestros carteles pero luego no leemos lo que leemos entramos al riñón a los hijos entonces la gente hay que decir las cosas en varias veces es diferente todo no siempre en una modalidad en varias veces entonces tú puedes decir que tenemos meriendas y la gente va a estar yendo todos los días para tomar si puche un tortilla y no va a dar que tienes meriendas y van a pasar dos meses y no se ha pegado ¿qué le pasa? si se lo mandas sí y no legas tenemos meriendas tienes que armar que el de la semana que viene cuando vas a disfrutar es pum foto esto es guay y te lo mando él me va a disfrutar claro ¿vale? un ricochante de día entra mal ¿vale? entonces ahí es cuando ahí es si os fijáis la herramienta es el contenido que se llamará ubicarse cuando tenemos que tener entre las cosas si vendemos determinado tipo de productos que necesitan un cuidado un mantenimiento una limpieza podemos tener las instrucciones ya preparadas y me traje las al cliente por WhatsApp es más es una manera muchas veces al final que vendemos bolsas de pie también que con cuidado determinado ¿vale? cuando hacemos cerrar nosotras le damos a la persona que nos haga la primera y si quieres incorpora al WhatsApp y te manda por WhatsApp unas instrucciones unos consejos que podemos cuidar este bolso para que te dure más de allí ¿vale? ya está así nueve va a estar a la venta a hablar esa forma aceptada la fecha es publicidad y ya no tienes el futuro ¿vale? cuando hagas un camion en el hogar ¿vale? cuando veas que yo y ya no sos imputido adecuada vegetal y que le voy a quedar a la tuya tiene que pasar en el agua pues ese va a ser el modo de decir algo hace una reproducción ese modo de decir algo ¿vale? cada uno conoce su oficio o profesión y ve ¿conocen los grupos en tu teléfono? ¿ellos ven que están metidos en el grupo? no 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 porque imagínate te puedes poner en un dudo que pueda tener de tu interés porque es de la venta ¿no? o que por tirarte de esta donde está donde te voy a decir lo que va a entrar o la biblioteca su oficio en medio bueno para si puedes el grupo 1,2,2,5,3 que interés tiene que decirlo que interés no es una información que es más es confuso ¿qué haces? déjame ir ¿vale? entonces eso es una cuestión interna porque no tiene mayor trascendencia es decir si tú has admitido que yo tengo información has admitido que yo tengo información lo que yo hago a partir de la misma información es complicado es como cuando lo haces en un marketing en un marketing yo tengo entrevistas en un rollo ¿vale? y si conmás a estos el cliente no sabe en qué lista interna está entonces si has buscado un newsletter o se la envíes o sea que tú puedes hacer grupos y ellos no saben qué están ¿claro? si puedes guardar fotos de ese cliente sin que el cliente sepa que las tiene ¿tú no vas a dar fotos a la gente sin su permiso? no, no, no yo sé no de ciertos productos que tú has vendido a esa gente para saber que esos productos se los has vendido sin que ellos vean esa foto claro tú puedes asociar es decir es como si tú seas un historial de ventas de un cliente más o menos sí pero no no pasa es porque tendría que hacer tu aparte ¿vale? y tú puedes hacer un listado de tus clientes una base de datos de clientes con un listado de ventas ¿vale? yo yo por ejemplo que no tenéis clientes no conmigo para el correo electrónico no hace falta que haya listado me haces el correo electrónico busco la etiqueta del cliente y la rara y las comunicaciones de ese cliente conmigo se le dañe por el correo ¿vale? eso es una comunicación y ya viva el interno así que quiero tener es que se hace muchas veces si tú me haces por ejemplo y mira porque si quiere la tecnología el viajante que le envía todas las herramientas y todo y la masa se hacía perfectamente lo que le había comprado no y se hacía perfectamente las posibilidades que tenía se había perfectado y decía oye mira salido esto la raza que tú que comprasaba está tan rebajada eso es un consejo de venta de toda la cita o sea tener un currículum del cliente es algo bastante bastante común esta herramienta no te lo permite tienes que hacer la marca ¿vale? pero sí si lo querías hacer ¿cuándo haces una compra online? la tienda obviamente vende tú puedes o entras al mismo paquete online te vas a comprar los clientes puedes compras y te sale el listado que lo has comprado pues te das facturas te puedes descargar puedes volver a comprar algo etcétera etcétera es bastante común vale en el sentido sí vale la tienda de difusión lo mismo es la oportunidad de los grupos lo del feedback y los testimonios es lo que lo decían lo de los grupos de difusión ¿es necesario seguir guardando los números de teléfono como contactos en el teléfono? sí al final claro ¿es que volver a guardar todos los datos? no vamos digamos en un posible de división de teléfono que tienes en el teléfono simplemente le añadáis una etiqueta exactamente pero hay que guardar el teléfono si es que tenemos 250 por grupo guardados en tu teléfono si ya hay que medir a la pega en las comunicaciones máximas pasa con el teléfono tu lista de los reos es el tesoro más absoluto que tienes son tus contactos con tus clientes ¿verdes eso? ¿verdes eso? ¿verdes todo? ¿vale? te he hecho a diario cuando es así bueno explícame tú por ejemplo hay veces que en ocasiones admites o decires un adquirir determinada información le has dado que sí pero le has visto que acaba con que le propone que has dicho que sí un montón de cosas más no solo esta empresa sino que esta empresa le ha dado más otros datos en otras 23 meses ¿vale? esos contactos se paran no se ha generado hayan tiene que verlo ¿vale? pero la empresa que recopila esos datos y ahora mismo si quisiera hacer la campaña de un link más de un link imaginaos que vamos a meter a partidas o bestia ¿vale? y las quiero meter todas para un correo electrónico yo os voy a ir con el correo electrónico que es un desgabezado o de una empresa y decirle ¿quién no vas a datos de correos electrónicos? unos 500.000 hombres mujeres relativamente balanceados entre el 30 y el 50 ¿vale? ¿tanto es? vale un tanto no es barato ¿vale? no es barato para que el activo tiene que ser o así o así es formado en la empresa ingeniosa o aquí si tú conseguís una conversión de 100% que es muy bueno de lo tuyo es decir un cabrón de correos un 50-20 ¿vale? ¿qué ventas? ¿sabes con mitad? entonces en ese sentido si al final los contactos hay que tenerlos siempre que hay tenerlos de seguridad y tener más más en el teléfono pero lo hace más automáticamente si tú lo dejaste cuando tú tienes un teléfono que funciona con Android que funciona con iOS igual tú tal vez aquí el correo electrónico porque tienes un correo electrónico cuando si no el teléfono lo echas adelante ya está es así sencillo tú le permites guardar los contactos y te va a guardar el correo y luego compras otro teléfono metes ese mismo correo ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? porque te puedes para ajustar te va a ajustar un poco el contacto estamos hablando de tener muchos o sea que tú cada cliente que te recibes una llamada para pedir información digamos aceptado que tú le mandes información según tú no, solo tienes que aceptar aproximadamente si es una llamada como un comercio la aceptación tiene que ser específica no te va a estar implícita en un contacto por teléfono no vas a no, pero si tú por ejemplo le dices un clic te contes te llamo a parte de la mano te pregunta cualquier cosa y dices oye, ¿te importa que te den información o te dé una respuesta? ahí es lo que hubo que pusieras en la red te preguntes te lo pones con la red y cierre te lo mando pues vas a te cagar no te lo sabes o te un tiquete que consultarlo te contestas y ya está ahí, hemos acabado vale, pero si te va a hacer cualquier pregunta cualquier cosa te lo puedes dar la respuesta y decir mira, si quieres me apunto tu número ¿cómo te envío? no te quiero decir porque al final si tú consigues un primer contacto que te viene por parte del cliente el primer contacto es el cliente que se ha puesto dentro entonces igual en ese momento no generas una venta pero igual dentro de 6 meses o dentro de un año o lo que sea o al final estás creciendo tu base de sí, claro y esa es la idea lo que pasa es que y el problema que tiene siempre hace crecer una base de datos de clientes es conseguir los consejos del cliente además en el momento que un cliente te hace consejos de clientes quieres que la venta sea efectiva tienes que tomar una primera información un primer contacto para que se fije esa idea no para adentro simplemente para que fije la idea de quién eres tú que usted tiene una identidad tuya como empresa como no, 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 no y luego cada cierto tiempo que teniendo lo que vendas porque es lo mismo una organización de los clientes de un concesionero de vehículo que gratis la administración ¿por qué? porque no comprar los coches para la misma factencia con la que tengas los botones es que está esto es así pero si tú tienes que mandar una organización de los recupuestos que puede ser de hace un mes o sea dos meses puede ser cada semana. Depende del producto. ¿Por qué? Porque hay vendas que son largas. Hay productos que se venden en 2, 3, 5 minutos, y hay productos que se venden en 6, 7, 8 más meses, en general en un tractor. La venta de un tractor es una venta muy lenta, porque es una minerada, porque es un tractor, ¿sale? Y encima es un tractor de los de aquí, de Cantarria, vaya, para tierra de Campos, Castilla, esos tractores que ya están por las noches de ahí, a ver que te pego con las cosas hechas, porque entonces es un mineral. O sea, que son lentísimas. Es una par de plomo, con un coste considerable, entonces, ahí la comunicación es la gente. No estoy llenando como un exagerador, sin ploner, si queréis, ¿vale? Pero es para dejar ideas claras. Esa es un poco de la historia. Con eso, precisamente, esa es la manera, o ese es donde está el truco, o el problema, si queréis, para utilizar la venta de Campos. Ya veis que, técnicamente hablando, todo tiene mucho problema, ¿vale? De hecho, es más complicado, por ejemplo, hacer mini marketing, que es una herramienta más complicada, por cosas de edad, por gestiones, plantillas, y la leche. Incluso los TPVs, muchas tiendas, que yo no sé que usted los tenía que reparar, son más complicados que, ¿vale? Hay herramientas de practicación página de ticket, que es un hacer catálogo o un que no se le puede meter el stock. Ya que son odioses, ¿vale? Vale, el asesoramiento de la herramienta de las especiales, y los peligros y los problemas. Lo personal y lo profesional, es lo que decía antes, también, ¿vale? Gestionar ese flujo de información. Además, lo profesional y lo profesional, cuando trabajas ¿trabajas? ¿Trabajas canal público? Especialmente, no sé, como recorreros de tus clientes, ¿son de aquí? Lo profesional y lo personal se confunde cuando vas a hacer la compra. ¿Por qué? Porque te van a parar y van a conectar. Es lo mejor. Pero, ojo, en la ciudad grande, si el barrio que estuviese es el barrio donde trabajas, te va a pasar por tanto. ¿Vale? Por qué grande que sea la ciudad grande. En el barrio, en el 60 barrio, te van a poner ganas. Ya está. ¿Por qué pensar que nuestros abogados armoniosos se toman siempre? En el barrio, en el barrio, para poder tomarse el barrio. ¿Vale? Y luego, como puede decir el físico, como puede decir el psicólogo, hay mucha gente. Hay gente que el óxido tiene que sacar el sitio donde trabaja, porque si no, no tiene óxido. Pues, con esto, salvo de las distancias, con esta tecnología, pero lo mismo, eso sobrecargas de mensajes, de atención al cliente, por eso es interesante fijar los horarios de respuesta automática, puede ser, muchas veces, por tu contacto, como puedes verlo, sobre la atención al cliente, desde cada tabla, entonces, entonces, pues, que estemos en funcionamiento, que contestaremos con la velocidad posible, un mensaje tipo amable que se os ocurra, que tampoco he quedado en el chas. La falta de estrategia. Ese, básicamente, es un problema. Pero, ojo. Y vamos a hablar con esto. Cuando hablamos de estrategia, muchas veces, cuando os escogéis, con el libro de gestión empresarial, o, ojo, son los tochos asesinos, que hablan de estrategia, de planes, y demás, que nos hacen muy bien, y se hacen más en la isla de Andorra, o en la economía, o en la red de 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 la economía. La estrategia, como muchas veces, es que a veces, es que a veces, no me lo tengo en la cabeza. A veces, las estrategias, ¿qué voy a hacer que yo lo estoy haciendo? ¿Cómo voy a probar esto? O sea, son cosas muy sencillitas. No conviene fliparse muchísimo, con este tipo de cuestiones, pero va a llegar los casos, ¿vale? Los emociones, lógicamente, se dedica a la fabricación de microchip, un cambio de estrategia, si no es un poquito más difícil. ¿Vale? Pues en su principio, yo converso un cambio de estrategia, por ejemplo. Lo que os comentaba antes, es que vamos a empezar a hacer leyendas. A veces, eso lo viene aquí, a lo que me ha dicho de buenas maneras. ¿Vale? Entonces, tampoco hay que habilitar mucho. Y en principio, eso sería, básicamente, después de una hora sin cañar, lo que viene a ser, las artistas. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya que estamos hablando de estrategia. Si tenemos, si tenemos hecho por ejemplo, el WhatsApp ya con el número de teléfono fijo del negocio, claro, yo lo que no sé es como incluir a clientes que están metidos en móviles. Pues como y yo cuando me quedan estos son, me instale en WhatsApp y me dirijo un móvil, a partir de ahora que pasa un mes este chaval. Ya está. Sí, que antes de eso, el otro te dice, no estás autenticado, ya no lo puedes usar. Sí, pero yo por ejemplo, lo tengo bajado con el fijo, pero no sé los teléfonos que tengo. Ah, vale. Luego tendrías que creerlo. Eso es. Porque yo creo que llevan muchísimos apps y continúan. De hecho, es que continúan. Sí, sí, sí. Claro, tenemos un problema de gestión de base de datos de clientes. Tenemos una base de datos, pero no es una base de datos. Es un número de teléfonos. Es un montón de números. Que no es una base de datos. Efectivamente. Una base de datos es algo que no puedes dar calidad. Y lo otro es la gracia dirigente. Sí, es muy común, especialmente, cuando trabajas en proximidad. Que no te estás. Te contactan contigo los clientes, les conoces a la mitad de ellos, o te suenan, o te llaman, y sabes quién es para vos. Obviamente no te lo dicen. ¡Soy fulano! Ya está. No te estás. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando no te elegites hacer eso, digitalizar eso, perdón, hostia. Sí. Porque te tienes que recapitulando. Sí. 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 La gestión de contactos es, mira, de la memoria de tu teléfono, asociada a tu correo electrónico, si es, por ejemplo, un teléfono Android, que es un correo de Gmail. Sí. Un teléfono iPhone, un correo de Gmail, todos los contactos asociados al correo electrónico. Con lo cual, si esto lo pasa, o un correo electrónico, o Telegram, que es otra herramienta de mensaje instantáneo, o signo, o los contactos van a entrar ahí. ¿Qué nos dice constantemente Facebook cuando estás en teléfono? O Twitter. ¿Puedo hacer la entrevista en un contacto? No. ¿Por qué? No me da gana. Porque no quiero saber lo mismo de todos los que tengo en este tipo. ¿Vale? Entonces, al final, los contactos, es como los tipos de fuentes cuando estás en el ordenador, o los tipos de letras, o los leyes, o los software también, no están asociados a un programa. Son un elemento aparte del que todos los programas leen. ¿Vale? Por lo cual lejas su espacio. Entonces, si lo tienes, automáticamente pasa. Es por eso que conviene siempre tener esa coche de seguridad asociada a lo electrónico, de tal manera que, por ejemplo, yo lo toqué en correo electrónico de tal manera que mi ordenador también podría ver el estado de un uso de teléfono. Porque está soñado el correo electrónico de cada uno. O sea, el nombre de aquellos de cada uno. ¿Vale? Yo cuando he sido gestando proyectos, vas generando fichas de contacto de cada uno de los participantes al proyecto. Empresa la que pertenece, el número de teléfono, el número electrónico, cargo, o no, dependiendo del tipo de proyecto, pues es una cosa muy extra. ¿Vale? Y es la manera de que esa información sea cumplida en el tiempo. ¿Vale? 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 Los empleos de teléfono, los empleos de teléfono, sí. Es mucho más estable eso. Y la cosa que hay mucho más provecho y hay mucho más largo plazo que una lista de me gusta, de gente que no sabe si entra o no entra. Es muy verdad. Pero eso es una de las maneras. ¿Más preguntas, otras cosas? Rubén, pero si realmente yo en el móvil instalo el WhatsApp ahora y tengo el otro. Me pasas de mi tía y de mi abuela el de mi clima también. ¿Vale? O sea, con eso hay que diferenciarlo. Yo os he dicho, por ejemplo, cuando abríos tu WhatsApp lo que habéis visto es un mensaje de vista de una compañera de vista de una de mis sobrinas ¿Vale? De tu jefe. ¿Por qué? A ver, porque ha pasado automáticamente. Ha pasado ya no solo los contactos, sino los mensajes. De hecho, yo, cuando he ido este curso lo que he hecho ha sido para mi hija, para una chavada con una de mis hermanas para que le diga un texto de ella. Porque en medio de mi chavada ¿Vale? 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 Pero sí, lo pasa todo. Por eso te interesa diferenciar. Te interesa diferenciar si puedes meter otro teléfono. ¿Qué mejor? Y si no, crea un grupo ¿Vale? de no es suficientemente Amigos, familia, indeseables ¿Qué mejor? De hecho ¿Se puede crear? Luego se puede crear entonces diferentes grupos dentro del congito. Claro, entonces salir salen todos seguidos. ¿Vale? Imagina en ti, por ejemplo. si salís o de todos seguidos si salís o de todos seguidos pero es a la hora de mandar mensajes la ventaja de los grupos es que se van a mandar mensajes o no mandar porque si por ejemplo no puedo separar los medios de teléfono cuando mande felicidad a la familia entonces es manda a todos los grupos menos a este porque es el de los amigos es el de la familia es el de los que pueden pasar en el colegio lo ideal es separar en la vida de los negocios se separa todo lo peor posible pero es la tercera que se hace llevar dos años es algo bastante común hay muchas historias hay muchas historias en las cuentas de formación realmente lo más útil es tenerlo todo separado pero la tecnología a veces nos abontona es lo que nuestra importancia tiene esto aparece ahora cuando nos dimos de alza es como aparecía y nos va a recuar entonces valía bastante pero si no nos queda otra podemos hacer un grupo dirigente a la que subimos de nuestras negociaciones comerciales por supuesto y podemos tener clientes que no tienen que entendemos esas cosas pero si porque nos llaman chas 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 nos llaman a la que subimos de la cuida para que subimos las cosas son las diferentes que tenemos pero no quiere que nos demos cosas a la que subimos de la cuida cuando estás hablando de grupos estás refiriendo a grupos de listas de distribución en donde estás agrupando los contactos en listo para no confundir la idea es que puedes hacerlo con criterios pues por ahí sí puedes diferenciar aunque la idea es que simplemente es como lo que pasa en el apartado de este ponido si, este ponido ¿se puede tener los teléfonos? no y de hecho saldrá porque tendrá que salir en algún momento porque es de lógica una versión del escritorio un poco más manejable ¿vale? porque lo ideal la mejor manera de trabajar es tener los teléfonos de trabajo cosa que eso si estoy en la sensación tengo los teléfonos de trabajo mucho trabajo más que no si ya puedo usar esto y aquí sí ¿vale? entonces estoy en un grado ¿sería lo suyo? ¿acabrá salido? sí, seguro ¿el teléfono es tu herramienta de trabajo? claro es que es que por eso tengo que ser a la hora de explicar esto es que es un poquito relativo cada uno tiene que esperar una vuelta para ver hasta qué punto nuestro teléfono es una herramienta de trabajo porque siempre lo es claro, hay maneras y maneras ¿vale? yo tengo herramientas de videoconferencia en el teléfono y de gestión de archivos y un montón de edición de vídeo porque no hay más sociales ya lo que me ha faltado y hay gente a la que no con los números de teléfono sin pasajerado y el correo electrónico va a quedar ¿vale? durante muchos años las que tenían teclados son un millón precisamente por eso porque había gente que contenía el correo electrónico y una herramienta de mensajería que le sobraba y le pastaba y le sigue sobrando y le pastaba vamos si si ¿ves? ¿qué tal? puedo etiquetar esa conversación por ejemplo si me gusta el 20 esto y la base de la general si voy a algún grupo me permite escoger a las personas me pone ahí ¿vale? y voy a dejar para llegar a los mujeres que se va a gustar voy a dejar hasta aquí un montón voy a dejar el nombre bueno que no lo voy a pensar ¿vale? lo pongo luego se contestan las cosas individuales si tú vas a pasar en grupal y alguien contesta no contesta el grupo no es como los grupos de WhatsApp que contestas el evento no 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 es como los grupos si te meten en un grupo todo el mundo te ve que tú estás aquí no es todo no dime el consentimiento de edad ¿cómo tendría que ser? hola es el primer hola ¿verdad? hombre ¿y cómo lo demostras? lo suyo es que si te dicen que sí te mandes el mensaje de bienvenida ¿vale? te digas bueno gracias por contactar con nosotros gracias por querer espero que gracias por darnos permiso para brillar de nuestra construcción espero que te sea útil la que te haya acabado de confirmar si quieres que te miremos es un poco como este correo de cuando suprimes algo tenía un correo de confirmación para que se firmes el consentimiento que ya le has dado en la página web ¿vale? pues algo así lo suyo es eso hacer una primera respuesta esa plantilla la podrías guardar también si yo lo mando las puestas automáticas el mensaje de bienvenida esperas esa respuesta y de esa manera ya aquí en nuestra empresa esa es la ventaja ¿vale? gracias por comunicarte en la pantalla de coche como vamos a ayudarte de explicatario a todos o a lo que sea ¿vale? de tal manera que le estás pidiendo que sea ese consentimiento ¿vale? puedes hacer una canción explícita tal y como hablamos ¿vale? te mando este mensaje para confirmarte que te hemos incluido en nuestro nuevo canal de muchísimas gracias que te pongamos que nos confirmes como si o no 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 y ya pues a ver tenemos ese consentimiento de momento lo de la protección de datos es de madrindo carajo de la vela a mi se me escapa si es un sentimiento de canter ¿vale? y ahora vas porque que le suelan no son cosas que tienen que ver con la fecha de actividad o la fecha de botón o la fecha de botón o la fecha de botón entonces ¿qué va a pasar? a mi no lo sé y solo de la fecha ya me han entrado bastante caro es igual que está pasando ahora con las fotos de las páginas web que van a cambiar otra vez que hay que desaparecer bueno pues hay un hecho bastante estresante yo no me he dado la vida con eso pero este tema que se hagan la vida con eso está está bastante dificultado entonces de las cosas conviene estar pendiente en principio es fácil que tenese consentimiento son todos y con esa intercanía y sobre todo eso insisto aquí la clave del asunto es que intentar ser amable no digo si el padre o el gracioso o el chistoso o el no comedido ¿vale? si es cierto que en determinado grupo de productos y de estrategias comerciales si exigen permiten y desean el estrés y es consentido ahora hay bastante menos pero alrededor de grupos como 20 y cosas similares ya se estiran menos ahí se veía por ausencia no sé si aves cómo funcionan sus grupos de compra un grupo localiza un excedente de almacén un sierra de pinta un lo que sea y eso sale a subasta ¿vale? suba a toda la lista de suscriptores desde que si antes de viernes recompres dos estas valleras esta catadora esta de igual que sale a punto de la lista ¿vale? entonces esto está constantemente en el dos tipos de información porque es veta por subasta entonces esto va a hacer ¿vale? ahí la agencia la exigencia la presión de compra es brutal ¿vale? aquí no es cierto la venda que no camináis ¿eh? que puede ser incluso mensual de la formación y puede ser directamente el tipo puede ser mensual puede ser emocional es que depende mucho ahí es lo que tienes que ir evaluando y por supuesto podéis ir cambiando un poco la estrategia que te aportas a poco mandar un mensaje mandar un mensaje mandar un mensaje a vos también mismo no te pasa ya está lo mismo es que hace a vosotros claro es que la atención ¿vale? que siempre que decimos gratis lo que nos vemos es a mis costillas o a Google o a algunas instituciones que tengan en la plata ¿vale? ¿vale? pero básicamente esa es un poco la manera de trabajar y el consentimiento es eso generalmente suele ser el mensaje de tu mente porque si no ¿sabes qué vas a hacer? mandarle a filmar o sea sería perfectamente legal y luego abre todo el proceso de venta ya no hay venta se acabó se acabó porque ¿qué le vas a dar? ¿el ordenamiento de la definición de datos? ¿qué haces? ¿el archivo? ¿el gestoría? ¿el almacena? ¿qué le vas a dar? uff ¿vale? son los presentimientos poco implícitas lo único es pues amoralmente que si hay una medida se puede poner eso simplemente ya ya está ahí se lleva así también así más dudas más dudas más dudas más cosas esto cosas parecidas ¿y? ¿desde la opción de patálogo que nos has enseñado antes ¿se puede realizar pedidos o es más bien como una escaparación? es una escaparación lo que puedes hacer puedes hacer un pedido si yo acepto que me hagas un mismo podcast es decir si yo conseguido valio todas las bandas por casa luego a las 12 paso a recoger pues guay pero si lo tengo no me hace me da igual te voy a decir que si te va a tener una base que me va a dar un mínimo para vender o si es un producto perecedero o que yo refiero a diario o que sea alimentación o si te voy a hacer el pedido pero como la día te voy a hacer muchas cintas que me voy a vender por casa ¿vale? muchas veces no hay diferencia siempre que esto lo puedes aplicar lo tienes recogido lo tienes etiquetado lo tienes bien lo tienes guardado y depende un poco eso ahí es donde no hay una herramienta como tal no hay un botón de comprar como tal ¿vale? esto no es una tienda online más tiene un libido es más importante si son productos o un banano porque lo iba a la cambiada o algo así entonces no puedes poner una tienda online o dos hay por eso lo que consideres que es lo que es eso es un momento lo que es lo que es lo que es ahí depende un poquito de cada cual pero como tal no funciona no funciona como tiene un hombre será como un mecanismo de venta pero como puedes llamar por teléfono apunta y luego me pasa ¿vale? teniendo el local más dudas, cuestiones ¿qué cosas? ¿tú? ¿tú? ¿ya que estamos? ¿qué grandes opciones? puede ser si no lo sé lo que podrían ser no ¿no? ¿cuánto? cuando tú convirtulas el resabro del Instagram por ejemplo el ser ¿en el momento que tú mandas algo aparece temáticamente en Instagram o las cosas de ellos aparecen o es simplemente un enlace de un es un poquito al revés es para que la gente cuando se instaramos en la página de Facebook vea que tienes un WhatsApp ¿vale? en el que se puede publicar contigo es decir es más que una herramienta para salir de WhatsApp a las redes sociales es una herramienta para que la gente que te encuentre por redes sociales llegue a tu WhatsApp ¿vale? ese es el llamado así ¿vale? y está relativamente bien o quizás depende de una herramienta de haceros en la redes sociales es una herramienta muy útil que te voy a hacer con un palo claro que te voy a decir que es un tío pero es una herramienta en la que la medida de lo posible tiene que ser para coger a gente que esté ahí y llevarlo a donde nosotros queremos que esté aunque la red social es la casa del otro ¿vale? un día si quieres una red social y tú trabajas en YouTube ¿qué? ¿pero concluo? ¿vale? entonces las redes sociales están guays pero en el día lo posible siempre tenemos que intentar llevar al cliente a nuestra base de datos a nuestra página web WhatsApp no deja de hacerse una base de datos de clientes porque al final se va a hacer herramientas WhatsApp no es el teléfono que no se que esté viendo y el nombre de los clientes lo sigue estendiendo y los correos y los ponentes lo sigue estendiendo ¿vale? entonces aunque la herramienta caiga de la función que va ¿vale? y esa es la potencia que a la medida tenemos que encontrar a través de la empresa y al final bastante es que las redes sociales trabajamos para otro que se haga pasta de que estemos le damos vueltas y sobre todo la red social en sí hay mucha manera que vamos a sacar nosotros como bien que lo hagamos entonces eso tiene que ser la manera de intentar llevar los clientes a nuestro negocio y el mundo digital de nuestro negocio es nuestra página web si es que es una tienda o nuestra base de datos que es donde al final vamos a hablar de nuestro cliente porque si tengo una base de datos que puedo exportar en un fichero de Excel mañana se quedan todas las herramientas y esa va a ser otra pues se va a ser inventa esta herramienta coge sus datos la alfa GIF y seguimos pero si yo lo tengo que que me vaya a vender una herramienta de las fichas más acudientas es que no vale tenemos la tasa de seguridad etcétera etcétera ¿vale? esa es la que se dice que por ejemplo cuando vinculas con el Instagram te publicas una cosa y se publican los dos y esa es la que pero aquí no es igual no hay una intercomunicación de la misma manera que puedes poner tu correo pero es pronto para que la Facebook instalar y que tu correo no se explica que se tiene que ir es un interinlace que lleva a otro espacio no son espacios es más por ejemplo a día de hoy mucho van a publicar redes sociales Facebook no tiene un buen momento con las invaces pero Instagram nos invaces es más puede priorizar no va a generar visibilidad entonces ahora Instagram ha inventado para que con unidad de todos aunque por lo menos vamos a algo después por que la comestra cinco invaces y si vas a bibliografía el primer enlace tendrás acceso a esto ¿vale? ¿mola? no ¿por qué? porque un proceso de compras con los mismos pasos tenga el mundo digital es cuando hay que dar a los centros todos si hay una publicación que ya cuesta cada vez te vas a bajar al perfil el perfil va a tener que dar un botón pero no va a hacer ¿vale? que somos computados el premio de computado ¿vale? eso es como pero por eso en WhatsApp pasa como con el correo electrónico ¿vale? aparte que no no los grecos igual tú no lo has hecho con las redes sociales tú no lo has hecho con las redes sociales pasa el contenido con los normas porque la acertividad cambia por completo porque las redes sociales es lo que te interesa policía 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 y esa es la pelea que tienes que tener ahí no pasa nada la gente cuando está mirando pasa cuando está viendo correr está está ¿eh? no está haciendo así está atenta ¿vale? eso es lo que hay y eso es lo que hay en estas agentes ¿problema? hay que el enganche hay que por un pico ¿vale? ¿vale? ¿vale?